La mañana de este 31 de agosto fueron presentados ante magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua y en espera de una resolución por parte de las autoridades judiciales más opositores detenidos. Ante la Sala Penal 2 fueron llevados Dora María Tellez, Suyem Barahona Kwan y Luis Alberto Rivas Anduray. En la Sala Penal 1, a cargo del Dr. Octavio Rochut, comparecieron Ana Margarita Vigil y Félix Maradiaga Blandón, asimismo Daisy Tamara Dávila. Ante la jueza Nadia Camila Tardecilla Rodríguez, segundo Distrito Penal de Juicios de Managua, compareció el reo Juan Lorenzo Holman Chamorro. Álvaro Vargas Duarte fue llevado ante el juzgado cuarto Distrito Penal de Juicios. Según la información de medios afines al gobierno también comparecieron Irvin Larios y Roger Abel Reyes Barreda. El día de ayer fueron presentados los primeros 10 opositores para desarrollar las audiencias judiciales. Con estos, son 20 en total los detenidos presentados en 24 horas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.